Para acompañarnos usted con nosotros, Ana Isabel Llamas Arroyo, integrante de la Comisión de Estudios Nacionales. Vicente Aguilar, Castillo, representante del FESC Antolocle. Miguel Lóngora, integrante de la Comisión de Estudios Nacionales. Vicente Aguilar Aguilar, coordinadora de la Comisión de Estudios Nacionales. Compañeros, ¿cómo estamos? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. El Partido de Trabajo apoya al humanismo y al señor Manuel López Obrador y sus mujeres se entregan a indeterminados en los indeterminados por donde estos pasan. Es que aclararse que estos quieren, no ordenan. Sabedor de lo anunciado en el artículo 115 de nuestra carta magia. El presidente de ninguna manera intenta interpelir en la forma de gobernarse de los asistentes. La situación económica vivida en todos los medios impide actuar como varón de la calle. Sin embargo, si algún ayuntamiento considera pertinente y tiene los recursos suficientes para emplear a indeterminados, no debe ser significada esta acción. El gobierno del Estado también apoya lo manifestado por los presidentes. Solamente aclaró el que debe ser apoyada esta acción de esto, pero que sea regulada. El Partido de Trabajo reconoce que su estructura es primero en los mexicanos. En otro tema, el Partido de Trabajo aplaude al Congreso de la Unión por la aprobación de la ley única de disminución de dominio. Era indispensable que este poder la aprobara con el propósito de regresar al pueblo los recursos más habidos por las delincuencias, como puede ser el caso de Duarte y de Lozoya. Por ello, llama la atención que son la corrupción y el peculado, la conducta de donde derivan más delitos que el cuello blanco. El Partido de Trabajo se satisface saber que los bienes tangibles, los no tangibles, cuentas bancarias y otros tipos de bienes, pasen a poder ser el pueblo para su uso y aplicación en los problemas sociales, aplicar esta ley de seguridad para reducir la impunidad que permanece en el país. Es necesario mencionar que de nada se verá esta forma si jueces y matizados siguen haciendo de la misma boda. Ellos están en deuda por los mexicanos. Ahora cuentan con más elementos legales para resolver algo de la suficiencia y efectividad. Así mismo hacemos un llamado al Congreso del Estado para que sea el primero en aprobar dicha ley. En el ámbito estatal, el Partido de Trabajo desaprueba la impromisión del titular del OCDE, quien se convierte en Chile en todos los moles, en Guadán y en CERN. Sin duda tendrán razones de peso para decidir que su propósito es de continuar al frente de este órgano. Por otro lado, es importante señalar que el titular de la CERN es con la CERN. En el ámbito estatal, el Partido de Trabajo respalda la decisión de lograr un Consejo Municipal para el Ayuntamiento, y en el ámbito estatal de la CERN. Toda vez que el asesinato de la anterior alcantesa no debe tomarse a la ceguera. Es una consecuencia de la incongruidad que vive en este municipio. Esta zona está exageradamente marginada y los antiguos gobiernos jamás la apoyaban. La llegada de Manuel López Obrador, estamos de acuerdo que va a invertir suficiente dinero que es el gobernador a esta zona serrana. Va a transformar estos pueblos y estas comunidades de tanta falta de algo. Muchas gracias.